Altavoces RVL Concerta M8. El M8 es ideal como altavoz envolvente discreto o altavoz de canal frontal, ya sea montado en la pared o colocado en un estante. Los altavoces Concerta, que se adaptan a las necesidades de cualquier combinación, crean sistemas de cine y música de un realismo poco común. Con el hardware adecuado, es posible fijar prácticamente cualquier altavoz compacto a la pared de una sala de escucha, y los fabricantes tienen libertad para promocionar cualquier modelo de un determinado tamaño y peso como, montable en la pared. Pero muy pocos fabricantes de audio tienen las instalaciones y la experiencia necesarias para determinar exactamente cómo sonarán sus sistemas de montaje en pared cuando se coloquen en la pared o cerca de ella. El rendimiento de los altavoces de pared RVL Concerta se ha evaluado exhaustivamente en una variedad de instalaciones sobre y cerca de la pared mediante pruebas de escucha a ciegas en el laboratorio de escucha multicanal de RVL. Mediante mediciones anecoicas patentadas de 36 puntos, se ha demostrado que los altavoces de pared Concerta ofrecen una respuesta de frecuencia notablemente plana en un área de escucha excepcionalmente amplia para un sonido limpio y preciso en salas de escucha del mundo real. Ninguno de los sistemas de la competencia probados en condiciones idénticas tuvo un rendimiento tan bueno. Sorprendentemente, los ingenieros de RVL no pudieron identificar un solo sistema de pared de la competencia que consideraran adecuado para su uso en la pared, ni en mediciones de laboratorio ni en pruebas de escucha a doble ciego. Con controladores avanzados que utilizan conos y cúpulas de compuesto microcerámico MCC, junto con filtros de alto orden y alojados en gabinetes de aluminio rígidos diseñados para complementar el aspecto de las pantallas LCD y de plasma, los sistemas de pared Concerta llenarán cualquier habitación con un sonido brillante y sin distorsiones desde prácticamente cualquier amplificador. Todos los diafragmas de los woofers, altavoces de rango medio y twitters de montaje en pared de Concerta están fabricados con compuesto microcerámico, MCC, un nuevo material creado mediante la anodización de ambos lados de un núcleo de aluminio. La anodización de ambos lados de un núcleo de aluminio añade resistencia y rigidez, pero muy poco peso, a un material que ya es muy adecuado para su uso en diafragmas de transductores. Suscríbete al canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal de YouTube!